Un bloquecito así como canciones de lluvia, no sé, tipo... Llueve sobre mojado Llueve sobre mojado Llueve sobre mojado, claro Llueve Llueve de Diana Amarilla Llueve de Diana Amarilla, claro A ver, ¿qué más? Otra canción que en su letra menciona la palabra lluvia November Rain Ah, lluvia de noviembre, tenés razón, de los Gans ¿Y esto? ¿Este es el sonido de la...? Este es el sonido de la lluvia Pero que tenga una musiquita, ¿no? Que alguien cante, que diga algo de lluvia A ver, otra canción más, que tenga lluvia Llueve Ella está encargosa, ahí está, ese es uno Lluvia, llueve, ella está encargosa Ah, lluvia cae en rica iglesia, tenés razón ¿Cómo la dejamos pasar esa? Sí ¿Y el que dice? La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Me gusta Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Lluvia al corazón de Maná A ver, me están tirando letras A ver, la gente que nos ayude del otro lado A ver, canciones para día de lluvia O canciones que tengan en su letra La palabra lluvia Sí, a ver O de última, que no sé Canciones para, viste que uno generalmente Como que se mimetiza, ¿no? Depende del día Si es un día como que está, viste Como que recopado Como que tiene un estilo O depende del día también, ¿no? Como un estilo Va para un estilo musical Ahora cuando tenemos así como días de frío O días de lluvia Como que por ahí van algunos para la música romántica ¿Por qué no? Sí, por supuesto A ver, nos ayudan del otro lado A programar las canciones, por supuesto Al 3764-232547 Comunicate con nosotros Que arrancamos con música, por supuesto Y te acompañamos en vivo Hasta las 5 de la mañana Bienvenidos Adiós